Es que me parece muy fuerte que venga sin la ropa, pero es que, nada, o sea, es que parece otra vez ¿Esfuerzos de Kiko esta gala? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo a los Sims 4 No, no, hay una cosa que prometió en los comentarios que ahora la digo Y que va a tener que hacerlo porque, no sé, las promesas están para cumplirlas Algo que prometiste, venga pon ¿Qué dices tú? Bueno, me duele mucho la garganta A mí también, estoy un poco malo, ¿eh? Yo te lo veo un poquillo Yo estoy bien Oye, yo quiero una foto Mira, ¿eh? Pablo con el camiseta y todo Pues déjame una ¡Eso es una mierda! ¡Lo ponte ahí! Vaya tela Escúchame, que parezco un saco de dormir Es real Es real ¡Adiós! Dejame la camiseta a Kikillo Y así vemos el gimnasio Eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Lo prometí en comments Ah, ¿yo prometí? Dijo el brazo Yo dije el brazo Que termina, que lo veamos Hoy es jueves, y como cada jueves, nuevo vídeo de GHC Última gala normal Sí, última gala resumen ya de GHC Última semana de convivencia para los concursantes Pero Tenemos una noticia Y es que en esta edición Tendremos una gala extra Antes de la final O sea, la semana que viene, jueves Tendréis un vídeo especial Que será una gala extra No habrá convivencia de los concursantes Pero habrá como... Vídeos especiales Que ni nosotros sabemos todavía Pero bueno Sí, porque no lo hemos pensado No, pero sé que tú Desde tu casa podrás participar Y lo diremos al final de este vídeo No le deis así como el curso para el final, eh Yo quiero decir una cosa Es que la gente dice que no hablo en todo el vídeo Pero es que, de verdad Yo me quedo sin palabras Tienes dos Pero ha dicho dos Y me dice Es que ponéis los vídeos Y yo me quedo flipando tanto de todo lo que pasa Es que no puedo reaccionar O sea, reacciono Pero vais hablando Y digo, pues Oye, perfecto todo lo que decís A mi madre le pasa igual Lo ve y dice Es que son muchos estímulos, ¿sabes? Un beso, mamá Al final está... A la mía también, perdón A la mía también A la mía también A la mía no lo ve, la verdad Solo quiere decir que hay gente que se está bajando del barco Y que no hago acciones esta semana ¿Algún finalista, tal vez? Jajajaja Vale Eh, vale Jajajaja Hay gente sin ganas de ganar No es así Chicos, la semana pasada fuimos Treming Topic Pero hemos bajado Fuimos el número 7 Pero según Trendinalia Infórmanos No, no Es que ese día estuve cenando fuera Y mirad Vale Jajajaja El hashtag de esta semana es Si no lo intentéis Por si acaso no lo acertáis, ¿vale? KHSIMS 4 SEMI Porque ya es la semifinal Así que comentadlo todo Todos los vídeos Porque esta semana Los vídeos son muy, muy surrealistas Así que todo lo que veáis Ir comentándolo al momento Por Twitter Con el hashtag KHSIMS 4 SEMI ¿Lo viste? ¿Por qué habla como un furby? Hay dos nominados esta semana Y son Marichotches y No, hay tres nominados Marichotches y Rod y Olfo ¿Quién creéis que va a estar expulsado? ¿O quién creéis que va a ser finalista? Finalista Rod y Olfo Yo le voy a decir una cosa Es complicado Porque Rod Olfo muy bien Pero Rod la gente ahí Un poco de Resquemora Yo creo que a Olfo y ser tan guapo Le va a valer el pasado final A los dos les va a valer Porque van juntos Yo soy team Marichotches Yo tengo que decir que igual el que tanto os gusta esta semana No os acaba gustando tanto O porque es que ha habido un giro muy grande en esta última semana Todo se magnifica Y en la última semana pasan cosas inexplicables Como Heidi que hizo un grupo de música O Matilde que se convirtió en un chico Entonces claro, todo pasa como a última hora Y en esta edición no tiene por qué ser menos Por cierto Matilde Para que lo sepáis Es una concursante de Healthy Sims 2 ¿Otra vez? ¿Otra vez no? ¿Pero por qué hablamos de esto? Vale ¿Por qué lo explico? Porque ella explicó quién era Kali Pero la suya Que cree que es internacional Y como la nombre En cada vídeo digo igual hay gente que dice ¿Quién coño Matilde? Pues Matilde y Mortadella No he visto ni un comentario así Todos decían hasta repesca Matilde Pues ya está Yo quería aplicarlo Yo quería aplicarlo por si acaso Porque como explicó Kali digo Pues voy a aplicar Matilde y Mortadella Haces muy bien Vamos al primer vídeo de esta última gala de todas Antes de empezar tengo que decir Que los favoritos fueron Brandon y Canela Y tenían la oportunidad de salir al exterior Pero han dicho No vamos a salir esta semana Porque es la última y queremos estar todos juntos en familia ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Para no pensar acciones! Y me está diciendo A ver ¿Sí? ¿Hola? No, no, es por aquí hoy ¡Hola! Fispi Ya empezamos ¿Qué? ¿Qué pasa? El año pasado ganaste el diploma de risas máximas Sí Me ha dicho que tú traes el diploma siempre encima ¿Sí? ¿Con orgullo? Al trabajo y te lo llevas ¿Sí? ¿Y dónde está? Hoy lo tengo aquí por ejemplo Era ese Era ese Era ese Que tengo el celo de ponerlo en mi cuarto Con el duermo Claro No, es que Me ha dicho Que me está diciendo que había un premio detrás Sí, un premio pero ya lo he gastado No, un premio aquí ¿Qué pone? Este diploma vale por un pase directo a la casa de Hachsims 4 ¿Qué dices? A la edición ¿Que vas a entrar tú dentro de los hijos? Que sí, que sí Que me está diciendo que sí Tienes que entrar a los juegos ¿Qué haces? ¡Me cago! ¡Voy vete a la casa! Por ahí a buscar el robo verde Por ahí a buscar el robo verde ¡Qué fuerte se va! A la casa de Hachsims 4 ¡Qué fuerte! A ver si les ha matido o algo por ahí Por dios, si te quedas con ella ya hombre ¡Oye! ¡¿Cuánto tiempo estoy ahí?! ¡Vete! ¡Súper te diga! ¡Adiós! Por fin tranquilos ¿De qué hablamos? ¿Qué? ¡Anda! 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 ¡Qué delgadilla eh! ¡Uy ha visto a Arfón! ¡Eh! ¡Túbanfa! ¡Aaah! ¡Qué mal habla! Se le ven las malas Se le ven las malas ¡Guau! ¡Guau! ¡Floopy! ¡Chima! ¡Rimbo! ¡Les va a hacer putadas! ¡Vas a botear el juego desde dentro! ¡Que se va a liar con el gemelo! ¡Yo lo estoy viendo ya! Vamos a comentar esto Y vamos por partes Fizpi ha entrado al... Es que está aquí su hueco y lo veo súper raro Fizpi ha entrado al juego De repente Y ha dicho que Va a poner orden en la casa O sea, yo creo que a Canela Le va a azurrar Además Fizpileta es súper raro O se va a ir con ella ¡Aaah! A ver, bueno Sí, sí, tiene más sentido Tiene más sentido A ver, nosotros he pensado que no podemos matarla Porque ya hemos dejado que la secuestren Y creo que como amigos deberíamos demostrarle algo, ¿no? Ya estuvo guay que Carla le ayudas al secuestrador Y que yo estuviera a punto de abrir la puerta bien para que se la ayudase O sea, el compromiso hay que ayudar Entonces, si hay que... No, tampoco hay que pasarse Pero si hay que mandar algo SMS para salvarla, pues se manda Sí, sí, sí No lo sé Espera Ah, que ya está aquí Claro, porque ahí el tiempo se magnifica mucho Y es como... Que ha estado tres días aquí en la casa ya Sí, está aquí ¿Vienes? No, bueno, bueno Siempre en la casa Ha chingado Sin palabras Te hemos visto que has mirado a Golfo Se te veía las bragas en el confe, por cierto Eh, que es que prefiero no decir nada tampoco Pero es que nunca dices nada Pero lo vamos a ver ahora Pero que está grabado, tía No sé si lo vamos a ver o no Pero has visto a... No sé si lo vamos a ver o no Pero no quiere decir nada No, pero me gusta un poco más esa vida, eh Es que te da tiempo a hacer más cosas, coño No sé si lo has hecho nada Rajar de ti un ratito y ya está ¿Cuántos días ha estado? No sé, se me ha hecho como 72 horas Que hemos visto con la camiseta y todo, eh Y sería súper delgada Es que estás... No, es que... No... El espagato, eh El espagato es lo de las piernas, o sea ¡Venga, dale! Es espaguiti Es espaguiti Vamos a por el siguiente vídeo de la semana Rod, como ya sabéis, me ha encontrado el amor en la casa Yo no estoy muy centrada hoy, eh Yo no... Ay... No es que has ido a la casa y eso es el jet lag Ya... Pero se ha planteado una cosa y es que él se considera como el más guapo de la casa Y dice, es que a ver, realmente solo me gusto yo, en plan Joder, es que mi cara es perfecta Tío, es un mierdas, eh No, pero es que es verdad, es que es muy guapo Yo lo he visto en persona y no es tan guapo Y de... ¡No es tan guapo! ¡Ah! Bueno, como que se plantea una cosa Y bueno, lo propone Vamos a ver el vídeo Y... 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo ha matado? Vengarse ¡Es vampiro ahora! ¡Lo ha matado! ¡Tangano murió! ¿Qué? ¡Ha matado, se lo ha matado! ¡Va a matar al otro! ¡Es agresivo! ¡Es el campanillero! Recapitulemos Olfo me ha percido como pringao Olfo el guapo, ¿qué hace? ¿Qué cojones hace? ¿Qué es una persona lógica? Yo no lo veo mal tampoco A ver, sí, pero estamos en el mundo, sí Yo creo que ha visto a su hermano confuso Y ha dicho, oye, pues voy a demostrarle Que no es verdad lo que siente Yo no lo veo mal El diálogo no se lleva También es casualidad que les ha pillado Brandon a los dos Y ha visto a su novio Bueno, su novio ¿Qué le ha hecho al final? Lo ha matado Aquí en esta edición se está desmayando mucha gente Porque mi novio Uy, ya lo he dicho He dado los cruces, perdón Fue el primero a desmayarse dos veces Y aún en casa a veces hablamos Y le da así un caído ¡Ja, ja, ja! Hay que vivir juntos ya Bueno, bien a veces Yo creo que no ha muerto Yo creo que ha fallecido Tangana falleció y era el mismo ataque ¿Es que era experta tú ahora en ataque o qué? ¿Tangana murió o no ha murió? ¡Murió! Sí ¿Y creéis que Brandon ahora se ha convertido en malo? A ver Pues no le viene mal tener un punto Tiene que tener un poco de maldad Eso es No, de maldad no, de ser listo Porque no se cosca de nada No, esa sí Ahí estaba No, esa sí, esa sí, esa Muy bien Aunque parece bien que lo haya mordido Sí A ver, a ver, que igual lo ha matado ¿Y por qué muerda ese y no al otro? Si estaba enamorado Porque seas un chico Por eso tendría que hablar y al otro que le pegue y le muerda ¿Por qué, tío? Que seas sin sentido, eso es Baja la mano, baja la manita O sea, que la toda la mano follia tiene mucho sentido Pero yo lo que acabo de decir, no Y un trío Tú tendrías que rendir cuentas con tu pareja No con el amante de la pareja, digo yo Es verdad Es verdad Es verdad Eso es verdad Eso es verdad Estoy de acuerdo Eso sí Vamos a ver ya el tercer vídeo Que me acaban de decir ahora mismo por aquí Por este de aquí Hola Ahora sí Que zippy ¿Lo he escuchado yo? Sí Que ya les ha dado tiempo a los de producción y todo eso a hacer un resumen A hacer un resumen de los tres días de Fizpi en la casa Seguro que fue mueble No ha hecho lo que tenía que hacer Sacar las cosas claras Le ha zumbado a Canela La has pegado Pero vamos Oye, que eso era una niña todavía Es físicamente una niña Pero de aquí Es Cali-La-La Que tenía unos tristas ¿Dentro vídeo? Dale Dentro vídeo Dentro vídeo ¿Soy guapa en sí? No Trinjala-Langi Pené-Vairo Agresiva Ay loca Teo Chimaga-Gorsain Eh pero ves de lebe Hey opele Chao bueno Peeblen Vespasen Vespasen Así fue Ya, hostia Así fue Oye por favor Escúchame ¡Étos! No hay discusión Que la hay destruido ¡Vaya tetas me salen! ¡Que la reventé! ¡¿Quién me formó la cara?! ¡Mira la cara! ¡Ay mira como tú! ¡Qué fría! ¡Trio! ¡Trio! ¡It's your boy Romeo! ¡Six! ¡I love you! ¡Six! ¡Six! ¡Qué fría! ¡Qué fría! ¡Qué fría! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No lo vamos a pasar nunca! ¡Ay no lo vamos a pasar nunca! ¡El signo era así! ¡Esto desde dentro no era así! ¡Los de muchas veces! ¡Si es si es! ¡Si es! Se ve todo muy diferente de aquí Estoy flipando contigo Estoy llorando un montón porque ha visto a Matilda ¿Por qué ha visto a Matilda? Es que Matilda desde fuera no es así No, yo cuando la vi era preciosa No, yo la he visto en persona ¿Y no era Matildo? No, se modifica un poco, coño, igual que cuando vas a la tele te ves más gordo Pues esto es igual, que parece otra, es diferente Pero era Matildo cuando tú lo viste No, yo lo vi bien ¿Y qué te contó? ¿Qué hablaste? Es que, es que prefiero no decir A ver, solo quiero decir que ya se guarda información porque va a hacer un deluxe Yo quiero decir que Fispireta es igual en GH que es la realidad Igual de agresiva Vamos a empezar por el principio del vídeo que es la pelea con Canela Yo no peleo La semana pasada y haciendo ¡Ay, qué mona! Yo lo del trío me parece súper bien A favor Ya a mí, pero lo que tal Vale, escúchame, el trío por segunda vez Los gemelos, por el del trío, yo sé que el día me guste y yo Pero esta vez a lo mejor no se han tocado, ya han hecho los del Choca No, a su vez se tocaron entre ellos No, yo prefiero no Escúchame, no puede venir, irnos a contarnos Es que yo flipo Es que eran las típicas que van al sálvame, cobran y no dicen nada No, es así, es así Tía, ¿has usado protección o no? No, yo quiero decir que nadie está haciendo caso a que estaba inmortadelo ¿Por qué no? ¡Porque vamos por padre! ¡Por esa! No, yo cuando les vi, o sea, la misma sim La misma sim Que salían como píxeles así de los ojos A ver, es que era mi creación Eras como su dios Pues tampoco lo he visto muy animados de vida No, la verdad que no No, porque no habéis hecho mucha atención Ahora se dio la cara de Canela, se ha deformado Que le ha roto los dientes O sea, así va a ir a la final, como se merece Con esa cara No, no, es que se lo merece, tío Lo que me ha hecho a mí de secuestro A ver No, eso es así Vamos al siguiente vídeo Vamos a Olfo Como sabéis, Brandon les pilló a Rod y Olfo pues en mitad de... El coito Exacto Hermanil ¿Creéis que Brandon le perdonará? Hombre, pues sí, porque lo hacen en el juego de trono Ah, entre hermanos Claro Y lo perdonan Sí, porque abajo Brandon se ha visto el juego de trono Igual Brandon quiere entrar también en ese juego Igual acaban Brandon Rod y Olfo, juntos Los tres, eh, mal Rod y Amor ¿Qué Pol y Amor, que son hermanos? Pero hermanos sim No, joda Los herrano también eran hermanos un poco No, eran hermanastros Bueno, vamos a ver porque Olfo le va a proponer algo a Brandon Y vamos a ver si Brandon acepta o no acepta No liéis con vuestros hermanos Vamos a verlo Esto no me cae bien ya Uy, uy Se acaba de tirar su espireta ¡Hele desarmo! ¡Bien! ¡Me he acabado! Pero ¿qué hay? ¿Ves cómo te lo parece? ¡Me está hablando con el portadero ¿Cómo? Ha dicho que no Ha dicho que no Me ha dicho que no y se lo entiendo el entiendo No eres tú, soy yo ¡Ayy! No Mínimo Hora de la fuerza Enamorado Rod Mortadelo Que son de lares parecidas Claro Bien Ese señor ya no concursa Y que Y que Que Y además él es más mayor que Mortadelo Yo me mato Esto no está bien Que majos, me alegro un montón por Morta Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Como si íbamos jugando a este juego en 3 años La fileta va a seguir concursante con concursante Llega a un punto en el que me va a venir aquí mal tilde y todo eso Y nos vamos a tomar por culo ya Vale, a ver, Brandon obviamente Se ha enfadado con Olfo porque le pilló Y dijo mira, de momento esto no tiene sentido Porque ya es la segunda vez que me lo hace Pero igual hay coño Pero que nuevo amor Pero que va a durar Por que la peña está en contra del amor con Mortadelo Por que no concursa ya Y que pero Zetangana tampoco y estaba ahí Los DJs tampoco y estaban ahí Mira que está sacando su agresividad Que salga de donde salga Pero es que tu concursas con 17 concursantes Y los demás con uno y eso no vale Yo se lo concurso con uno Si Kali también está en la casa y no se está juzgando Eso se dice Es que si tienes razón Pipe se dice La maldición de Kali que se quedó en la casa La maldición de Kali que se quedó en la casa Venga si hombre está su careto todos los días ahí Cuando al ver si no se me está dejando participar bien Yo a la próxima no vuelvo No es así No es así El jardinero que se enrolló con el Sim de Coke en la primera temporada Bueno venga que siga Mortadelo tiene Mortadelo Mortadelo es padre ya Mortadelo tiene 80 y algo y el otro tiene 99 Que poco ojo tienes Brandon No porque es la pensión Como sois Gente superficial No es que es así Perdona mi novio se desmaya cada 10 minutos Que me estoy contando Que es muy difícil es que me cae bien Y ahora Canela va a ir fea a la final Así como deformada sin dientes A ver yo creo que se fuma un porrillo y le va a dar ir Yo no lo veo de una ganadora con ese careto Yo si que la veo porque hay que aceptarse uno tal y como es Da igual como seas de fisico Vale que pensais de Brandonelo Que es eso? Pues que bien que viva el amor Mortadelo me gusta mas Mortadelo es mal amor Hashtag mortadelo pa'lante Aquí producción de la wazipi Si Vamos ahora al penultimo video Al mas largo de todos Brandon que tiene 99 años Como es lógico pues le ha dado tiempo a estudiar muchas cosas Ha hecho como muchas carreras Como el de Robert Pattinson Que tiene como muchos diplomas Morlas, morlas, morlas Que igual esta dando un ictus y esta diciendo palabras para avisarnos Hay que buscar un codigo Esto pasa Porque vamos como aquí esta berrea cosas Vais a flipar muchisimo Porque se acerca la final Y muchos de ellos van a estar muy guapos para la final Dentro video Proven a voy So what a new boy Ken the sunf Narva Al minimo Ay puede hablar Mira Perfecto Ah mira que bebe Le va a quedar como un churro ya veras A ver A ver A ver Fart Ah se trajo sus máquinas de casa Bye Que tiene como Un juego Una zona para ofrecer A ver Una habitación que he desarrollado ¿Ariadas has construido a YouTube? Ha volado Que feo que tuve ¿Dónde va? ¿Ah? ¿Qué es eso? Matriz, ¿no? Paramontagas Pichón Me la deje fatal Me la deje fatal ¿Qué cuerpo tienes? No, no, te he dicho que no la veo, eh Adiós ¡Pumpe! ¡Es ella! ¿Con mí me tengo una Pampi? ¡Mamere Kwan! ¡Pumpe! 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 ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¿Por qué le ha dicho que le quiere tal y como es? No, ha cambiado, tampoco ha cambiado ¿El subtítulo? ¿Dónde está? ¡No! ¡No hay subtítulo! ¿Qué pasa? ¡Pumpe! ¡Shh! ¡Shh! ¡No! ¡Has empecemos! ¡AS en CPA! ¡Si! ¡Ah! ¡A que se queda malzado! ¡Ay! ¿Por qué anda así como monstruo? ¡Ay! ¡El Karma! Es Vizca! ¡Es su hija! ¡Parece la de las 3 bellezas! ¡La Teresa! Escuchame, va a venir por partes El vídeo empieza Pues eso, Brandon haciendo los retoques Primero a Canela, que la ha dejado de hombres y mujeres y viceversa Un poco de travesti filipina Canela en rama Muy bien ¿A que está guapa? ¡Está guapísima! Y para el final, ahora sí que va a estar guapa, guapa Porque se pondrá su vestidazo y tal Y ha vuelto a su pelo verde Y yo creo que Brandon la ha dejado muy bien Pelo verde y liso, porque llevaba rastros a la quita el tornudo Sí, sí, la que fuera otro cao ¿Voy a decir algo? No sé si os habéis dado cuenta de que Brandon ha modificado a todos Menos a los gemelos, se ve que ya han roto relación total Ya ni se habla Es verdad Pero tú te lo has estirado Exacto La respuesta a eso es que como son tan guapos ¿Qué quieres que les haga? ¿Tú no estarás embarazada o algo? Quiero decir una cosa Por un lado, la actitud de Brandon no me ha gustado Porque ¿A poco hay que cambiar a alguien por ser un poco de forma? A ver, pero si lo han pedido ellos Él lo ha obligado a nadie a cambiarse ¡A ver, lo guapa que estaba Matilde, ¿qué? ¿Cómo ha grito? Yo creo que la gente desde sus casas se ha emocionado mucho Aunque aquí la gente no No sé ¿A que sí? Yo creo que han llorado y todo No sé Igual que cuando llegó Barry Están los dos casos así Yo me lo más comentario es de Matilde que de Barry ¿Qué te ha hecho más ilusión esto, lo de Barry? No, Matilde, Matilde No, Barry lo entiende ¡Claro! Vamos ya al último vídeo, chicos El último vídeo resumen ¡Ay, no! De GH6.4 Hay muchos casos que se cierran Igual vemos lo de la hija de Marichotes Igual no ¿Hay boda? ¿No hay boda? Al final O igual también vemos algo sobre la maldición de Kali Ha desaparecido por completo Dentro Último vídeo de GH6 ¡Oh, oh, oh! ¿Clap? Huele mal Huele mal ¿Qué está quemada? ¿Pisa? No, bleem Munozif ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo está? ¡Sisha! ¡Macú! ¡Mita Roos! ¡Hair, Beth! ¡Oh! ¡Em voy! ¡Ishio! ¡Hé! ¡Nooo! ¡Jun! ¡Wiza! ¡Arogrimno! ¡Pafor! ¡Ajá! Matilde se pagasó un salmón por aquí ¡Es mi bajita mamá! ¡Mamá! 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 ¡Slima! ¡Yo! ¡Mamá! ¡Está amazao! ¡Haven! ¡Creneth! ¡Ah! ¡Es una visión real! ¡Pues sí! ¡Mándalo a abuela, Pooh! ¡Qué majo! ¡Jajá! ¡Pastava, grámonos! ¡Es verdad! ¡Es igual! ¡Con la experiencia de pisos en aquí no va el espíritu! Pues no se le habrá quitado tanto Ay, que bien ¿Qué pasa con la casa entera? No me ha quedado esta palabra, si no me ha quedado aquí Claro, como era de Madero ¿Pero cómo acaba así? ¡Pues eso es que ya no va a haber GH Sims 5! La de que estoy en la casa ya es GH VIP ¡Eeeeh! Lo vamos a ver Entonces, eso se queda ardiendo Se ha quemado la casa Porque ha visto Me quedan poderes para una cosa Voy a usarlos para quemar la casa Para que el espíritu de Cali se vaya Pero la gente no está adentro Yo creo que si hay otra edición Será en una casa nueva Considero que tendríamos que ir por partes Primero, Marichocce y Matilde Pues que había mucha gente que lo decía ya en los comentarios Que Matilde podría ser la posible hija Ya estaba el público avisándole a Marichocce Yo no sabía que Matilde le ha pescado Yo creo que es un fake Se ha pasado un salmón así Para seguir teniendo relevancia ¡No, Matilde! Hostia, imagínate que se me cae el diente en directo He notado movimiento Ojalá A ver, yo creo que por fin la he detectado en plan de Es mi hija Y ha dicho perdón por haberte dejado en el mar Pues que ahí ya dijo que había visto el anterior GH Sim Y ahí estaba Matilde Y no dijo nada Y ya no lo reconoce Porque no, Leo La tele no es olfativa Sim Exacto Hacemos el programa bien Yo creo que ya podemos dar por terminada esta historia de Matilde ¡Mortadero! ¡Mortadero! No, Mortadero, es posible que muera pronto Ah, aunque se ha hecho joven Igual de repente ¡Que era inmortal! ¡Es inmortal! ¡Como el vampiro! ¡Amor eterno! No existe el amor eterno Y lo último de todo es Lo de Canela que ha quemado la casa Bueno, pues nada Ya no hay casa A Canela ya no le quedan poderes Porque ha usado su último para hacer eso Con lo cual yo creo que ya se queda buena Y en la final va a estar buena y buena A mí me gusta Y está muy guapa, ¿no? Está muy mona Y de esto ya no he dicho nada más ¿Parece que lo ha dejado? No, eso parece que lo dejó hace tiempo, sí Porque ha aprendido gracias a Fifth Peek Que la hizo niña Sí, hombre, encima habrá que agradecerse Llega ya el momento de saber Quién es el tercer expulsado O lo mismo, quiénes son los tres finalistas Hola, chicos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, bueno Aquí estamos Llega el momento de la última expulsión De GH Sims 4 Ya, juego que nos hemos quedado Hoy sabremos quién de los dos será el tercer finalista Mari Choches o Rod y Olfo ¿Estáis listos? Sí, super El porcentaje ha sido el siguiente La audiencia ha decidido Que el tercer expulsado de GH Sims 4 sea Mari Choches Oye, no Quiero hacer una petición a la audiencia Nadie sabe que Mari Choches era mía O no Un aplauso Lo he hecho muy bien este año Un aplauso para la Fifth Peek Porque lo he hecho muy bien O sea, sí Para los otros porque es muy obvio Pero que la peña nadie lo sabía Exacto, es real No es así Quiero decir que a la final En honor a Mari Choches La gente podría ir con los labios pintados de azul ¿No? Sí Por favor ¿Y tú? Como el día que dijiste que llevara mortadela por mortadelo En verdad nadie llevó Claro En verdad Bueno, quien quiera Lo dejo como opción Sinceramente creo que Mari Choches ha sido una buena concursante O sea, no sé Yo me he reído mucho con ella Yo creo que deberían de ir en honor a Mari Choches y a Fitbit Con los labios azules a la final A ver, tal papás No tendría cuando está afuera Bueno, que está afuera Que se vaya ya Esperen Que es niña ahora, eh No te asustes Es verdad ¡Marichoches! Bueno chicos Pues oficialmente se puede decir ya Que los tres finalistas son Rodiolfo Brandon Y Canela ¡Ey! Y somos Kikiño Carla Y yo ¡Uuuu! ¡Al ganador! A mí me gustaría que hubiese como un final super Yo quiero que gane al ver Porque es... Porque se lo merece ¡Travisión! 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 Como lo vieron así Conmigo Que no se lo merece Oye, escúchame que pase Fitbit No, no O sea, eso es que le ha echas de menos, eh ¡Pues te ha echas de menos! ¡Pues te ha echas de menos! ¡FITB! ¡FITB! ¡Entra por favor! ¡Que te echan de menos! Kiki... Kikiño le echas de menos ¿Se ha dicho que entre ya? ¡Eh! Bueno, ¿qué tal? ¡Bien! Porque es niña Somos amigas Le hablas así Te dice Pues es como yo Es una niña pequeña Porque habla como un furby Yo diría ¿Quién está loca? Señora mayor loca Que habla como una niña Si no se va a guardar Respeto a marichoches Tú no vas a la final ¡Esa es! No Chicos, este año Los alegatos No los tendréis Hoy Sino en la gala De la semana que viene Que va a ser la gala especial Con los alegatos De los tres ganadores Muy atentos a lo que voy a decir Porque aquí abajo Os dejaré un enlace Para que votéis Por una encuesta especial La semana que viene Podréis votar ya Por los tres finalistas Cuando escuchéis el alegato De cada uno Pero de momento La encuesta de esta semana Es diferente Es especial Para que votéis por Bueno, por categorías nuevas Y diferentes Sí, pero es muy importante Que la gente vote Porque son premios Para la siguiente gala Y la semana que viene Atentos Porque podréis votar ya Por vuestro ganador Pero cuando escuchéis El alegato de los tres finalistas Ahora viene el momento Que he dicho antes Si queréis salir en el vídeo De la semana que viene Tenéis que mandarnos Un vídeo especial por Twitter Con el hashtag Que hace Sims4Semi Con el vídeo incluido Que nosotros lo vamos a leer todo Y vamos a ver Los vídeos más originales Que nos mandéis Pues contándonos Qué ha significado Para vosotros Que hace Sims Haciendo las pancartas Haciendo las pancartas Para final Maquillaos Y los ganadores Os escribiré yo por privado Para que me mandéis el vídeo Y hagamos un pequeño resumen Para ponerlo en el vídeo especial De la semana que viene Que guay Ahora Mientras Fizpi Va a buscar el ganador De la camiseta No se olvidéis De ir comentando Con el hashtag Que Hsims4Semi ¡Dalmería! Cuando intenta ligar Con tu crush Y sale Kiko Y como se llama El ganador es La F14 Ganadora de la camiseta Oye que guay sería Que el público Fose con la camiseta Hsims4Semi Seguro más Nos vemos ya la semana Que viene Con el vídeo especial Con la gala especial Y no os olvidéis De votar En esta encuesta nueva Nos despedimos Y nos vemos muy pronto En la final Que ya estamos sorteando Las entradas Adiós Adiós Uuuuy